Comenzamos hoy con el tema de Michoacán porque hay hechos importantes, uno de ellos, una explosión en un cuartel militar en Zamora, al parecer con elementos castrenses heridos, mientras que por otra parte las autodefensas entran ya a la periferia de Uruapan. Vamos a ir con mi compañero Miguel García Tinoco, corresponsal en Michoacán, para que nos amplíe la información. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio de Excelsior Televisión. Sí, lo primero que mencionas tiene que ver con una explosión en un cuartel militar de Zamora. Ahí estaban manipulando hasta donde tengo entendido pirotecnia, los elementos del ejército mexicano. Sí, la estaban a punto de destruirla cuando por alguna razón hubo una explosión. Todavía no se determina qué fue lo que ocurrió en ese sentido. El saldo, como bien dice, es de 17 lesionados, seis de los cuales están muy graves. Los seis lesionados fueron trasladados a instalaciones de un hospital militar en Irapuato, en Guanajuato, donde ya están recibiendo atención médica. Los otros soldados que resultaron también heridos en esta explosión, que no fue tan grave en su situación. Los atienden en hospitales privados y públicos de Zamora, Michoacán, donde ocurrió el accidente. Allá en el occidente de Michoacán, allá en Zamora, como te decía, ya en los límites con el estado de Jalisco. Todavía no informan los resultados de algún peritaje derivado de esta explosión, Mario. Miguel, pero digamos, queda descartado que se pudiera haber tratado de algún atentado, de algún ataque del crimen organizado. Por ahora sí, el gobierno federal ha emitido un comunicado en el que asegura que estaban destruyendo pirotecnia, los elementos castrenses, y que a partir de ahí se registró este incidente que cuesta la salud hasta ahorita de 17 soldados, Mario. Ya, muy bien, Miguel. Pues vamos a estar pendientes de qué ocurre con la salud y finalmente con las causas de este estallido. Por otra parte, coméntanos qué ha pasado con el avance de las autodefensas. Tenemos entendido que han entrado ya a la periferia de Uruapan, si bien no se han instalado con barricadas ahí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, están todavía estacionados en tres de las principales salidas y accesos a Uruapan, Mario. A la salida a Los Reyes, a la salida antigua carretera a Páscuaro, y también a la salida a Lombardía, a Gabriel Zamora. Son las tres puntos que tienen ya ellos en poder. En algún momento, cerca de las tres de la tarde, hicieron recorridos por Uruapan, como lo hicieron también con Páscuaro hace tres días. Caminaron en caravanas también con hombres armados, las camionetas que tradicionalmente avanzan a los municipios que deciden tomar y que estaban en poder de los caballeros templarios. En este caso, pues el asunto es diferente. Aquí ya no hay, en Uruapan ya no había presencia de los caballeros templarios porque la policía federal estaba, se hizo cargo de la seguridad desde principios de año, entonces ahora entraron pues porque no dejan de movilizarse y están estacionados en estas tres salidas que te comento. Pero este avance... Poco fueron acompañados por la policía... Ah, lo que te iba a preguntar. ¿No hubo presencia de la policía en esta incursión? No, en esta incursión no hay presencia de la policía federal. Mario, lo que también llama la atención y lo que según nosotros pudimos saber es que en este caso no habían contado con el aval, como ocurría en otras ocasiones de las autoridades federales. Ya. Oye Miguel, por último, ¿se dio la reunión el día de hoy entre Alfredo Castillo, comisionado para Michoacán, con las autodefensas? Estaba programada una reunión allá en la Tierra Caliente, fundamentalmente con los líderes de la autodefensa, pero esto todavía no ha sido confirmado, no ha sido revelado. Parece ser que la advertencia del comisionado Castillo desde ayer de que iban a detener a los policías, perdón, a los comunitarios que entraran a Morelia, pues se generó por ahí una cuestión de distancia entre esas dos instancias que habían estado muy de cerca, Mario. Ya. Muy bien, Miguel, pues te agradezco mucho el reporte desde Michoacán. Muy buenas tardes, Mario. Hasta pronto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.